Música Vamos a ponernos de pie para iniciar esta tercera meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 que pues invita al arrepentimiento, aunque el arrepentimiento en ese momento no se da, como lo veíamos. Hoy nos vamos a detener día miércoles en la Mirada Salvadora. Así se llama el nombre, el título de este día, la meditación de este día es Mirada Salvadora. Y nos vamos a detener en un personaje, Saqueo. Mirada Salvadora, Saqueo. La cita bíblica es Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Y vamos a descubrir este día que la mirada de Jesús, cuando alguien decide mirarle, esa mirada salva. Saqueo fue aquel que cuando miró a Jesús, de inmediato transformó su vida. Mañana vamos a ver puntos suspensivos. Lo veremos mañana. Entonces estas miradas son progresivas. Así también es el tiempo de cuaresma. Es un tiempo que vamos entrando poco a poco. El primer domingo de cuaresma, la liturgia nos presenta las tentaciones de Jesús en el desierto. Como para alertarnos, estás entrando a este camino, cuidado. El segundo domingo de cuaresma, se nos presentaba, los que vinimos a misa este domingo. Yo sí tuve la oportunidad de venir, gracias a Dios. Meditábamos en la transfiguración de Jesús. Aquellas tentaciones son vencidas por la luz de Cristo. El tercer domingo, si ustedes vienen a misa, van a descubrir de qué se trata las lecturas del tercer domingo. Pero la cuaresma también es un tiempo progresivo. Vamos de la oscuridad a la luz, la luz que es la Pascua. Bien, hoy nos detenemos entonces en una tercera mirada. Recordemos el título general de estos ejercicios espirituales, las miradas de Jesús. Hoy, tercera mirada, mirada salvadora. Lucas 19, del 1 al 10. Lo leo. Habiendo entrado Jesús en Jerico, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a casa de un rico que es pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré cuatro veces más. Jesús pues dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mirada salvadora se refiere a esa mirada de Jesús que sale al encuentro de la mirada curiosa de Saqueo. Este relato, a diferencia de ayer que veíamos la negación de Pedro, este relato sólo lo transmite el Evangelio de Lucas. Hay milagros, hay encuentros, hay curaciones que sólo los transmite un Evangelio, hay otros que los transmiten muchos, o los cuatro o tres. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro sólo lo transmite Juan. Las bodas de Caná sólo lo transmite Juan. Saqueo sólo lo transmite Lucas. Y así. Hoy, entonces, la única cita bíblica que vamos a ver es esta, Lucas 19, del 1 al 10. Relato sólo narrado por Lucas. Y aquí, más que una mirada, son tres miradas. Eso es lo primero que podemos descubrir en este texto. No es una mirada, ni siquiera dos. Son tres miradas. La de Saqueo, una mirada curiosa. La de Jesús, una mirada salvadora. ¿Y cuál será la tercera mirada? ¿Cuál? No, no se menciona. No, no eran los apóstoles. ¿De quién es la tercera mirada? Así es, la gente. Dicen que cuando le invita a Jesús, que va a ir a su casa, baja pronto porque hoy me hospedaré en tu casa. La gente empieza a decir, mírenlo, está yendo a comer en la casa de un rico pecador. Hay tres miradas. La mirada curiosa, llamémosle, la mirada salvadora y la mirada acusadora. La mirada acusadora es de la multitud, la salvadora es de Jesús y la mirada curiosa es la de Saqueo. Saqueo se parece un poco a Pedro, que veíamos ayer. Pedro iba siguiendo a Jesús sin querer ser visto. Se parece un poco a Nicodemo. Nicodemo que buscaba a Jesús de noche, para no comprometer su fama, no comprometer su identidad. Saqueo quería ver a Jesús sin ser visto, sin llamar la atención. Saqueo quería ver sin ser visto. No quería involucrarse. Al menos al inicio, no quería involucrarse. Quería simplemente observar lo que se decía de Jesús. De hecho, el versículo 3 dice, quería ver cómo era Jesús. Era lo único que le interesaba. Quería ver cómo era Jesús. Bien, algunos escritores bíblicos dicen que Saqueo es la abreviación de Zacarías. No lo he corroborado, pero lo leí por ahí y suena interesante. Saqueo es la abreviatura de Zacarías. Y Zacarías, de hecho, cada nombre en la Sagrada Escritura tiene un significado muy particular. Por ejemplo, un nombre muy hermoso que hay en la Biblia es el nombre de Samuel. Gracias. El nombre de Samuel significa Dios escucha. Y cada nombre tiene, pues, su significado. Sería interesante si su nombre es bíblico, buscar el significado de su nombre. El nombre de Zacarías significa Dios se acordó. Pues puede ser que si Saqueo es la abreviación de Zacarías, tenga sentido. Dios se acordó de esta mirada curiosa de Saqueo. Saqueo, Zacarías. Así como Venezuela es la abreviación de Venecia. Venecia es una ciudad muy bonita en Italia. Y entonces dicen que cuando le quisieron poner el nombre a Venezuela, quisieron ponerle la pequeña Venecia. Venezuela. Así es Saqueo. El pequeño Zacarías. Hoy nos vamos a detener en cuatro pasos fundamentales para analizar este texto de Lucas 19. Cuatro pasos. Los pasos son el uno, el dos, el tres y el cuatro. Muy fácil. Para aprendérselos, el uno, el dos, el tres y el cuatro. Facilísimo. Ya veo que están pendientes. El número uno lo vamos a titular Obstáculos del encuentro. Obstáculos del encuentro. Ese va a ser el número uno. El número dos, cosas que facilitan el encuentro. Obstáculos y cosas que facilitan el encuentro. Segundo punto. El tercer punto vamos a analizar propiamente el encuentro. Así lo vamos a titular. El encuentro. Y el cuarto punto va a ser consecuencias del encuentro. Lo repito. Primero, obstáculos del encuentro. Segundo, cosas que facilitan el encuentro. Tercero, el encuentro. Cuarto, consecuencias del encuentro. Así vamos a dividir esta temática. Me gusta dejar claro el esquema desde el inicio para que ustedes digan, ah, el padre se perdió. O para que digan, el padre por ahí anda en la jugada. Muy bien. Ayúdenme ustedes a identificar qué obstáculos había para este encuentro. Resulta que saqueo se quiere encontrar con Jesús. ¿Qué cosas se oponen a este encuentro? ¿Cuáles son los obstáculos de este encuentro? Cómo discriminan a los pequeños, ¿verdad? Lo primero que identifican. Sí. El primer obstáculo es la baja estatura. ¿Segundo obstáculo? Así es. Segundo obstáculo, la multitud. Mucha gente. ¿Qué otro obstáculo hay? Que está arriba del árbol. Por ejemplo. ¿Puede ser un obstáculo? De hecho, el árbol no es un motivo para encontrarse. Sí es un motivo para verlo, pero no para encontrarlo. Bájate y ahí se da el encuentro. ¿Qué otro obstáculo hay para este encuentro? Exacto. Ese me interesa. El miedo al que dirán. El miedo al que dirán. Es otro obstáculo. Bueno, ¿qué otro obstáculo podemos encontrar en este encuentro? Que tenía mucho dinero. Las críticas que la gente hacía. Así es. Las críticas que la gente hacía. Cuando se dio este encuentro, lo primero que dijeron, uy, miren, a comer en casa de un pecador. Y empiezan a criticarlo. Por acá dijeron otra cosa bien interesante, que era muy rico, que tenía mucho dinero. Eso vimos en la primera mirada. La riqueza le impidió al joven acercarse o seguirlo radicalmente. Vamos a ver que Saqueo no cae en ese error. Pues bien, ya ustedes han hecho esta meditación. Aquí terminamos porque ustedes ya dijeron todo. Los obstáculos de este encuentro son, en efecto, los que ustedes han mencionado. Vamos a ir analizándolos uno por uno. Lo primero es, Saqueo quería, pero su baja estatura se lo impedía. El Papa Francisco, en un mensaje en la Jornada Mundial de la Juventud, en el 2016, allá en Río de Janeiro, él decía que esta baja estatura es una tentación también en todo cristiano. Y él proponía a los jóvenes que no cayéramos en la tentación de Saqueo, de creerse pequeño, es decir, de sentirse inferior, de no sentirse capaz, que es una falsa humildad a veces. Es decir, ahorita vamos a analizar muy bien de qué se trata esto. El Papa Francisco, ahí fue cuando dijo aquella frase a los jóvenes, aspiren a cosas grandes, no balconeen la vida. Cuando se estaba refiriendo a esta escena de Saqueo, de que Saqueo se creía pequeño, sentía que eso era un impedimento para acercarse a Jesús. Pues en efecto, esa puede ser una tentación para el cristiano, creernos inferiores, o creernos que no estamos a la altura. Es muy distinto la humildad a creerse inferior. Es muy distinto. Porque la humildad, hay una frase de Santa Teresa que me gusta como definición de humildad. Humildad es andar en verdad. Humildad es andar en verdad. Es decir, humildad es no creerse más de lo que soy, pero tampoco menos de lo que soy. Cuando una persona es buena para tocar la guitarra, pero le preguntan, oiga, ¿puede ayudarnos? Usted es muy bueno. No, es que yo no sé. Esa es falsa humildad. Eso es creernos que no somos capaces, cuando sí somos capaces. Si a usted le piden algo, y a veces puede uno pecar de falsa humildad, cuando dice, no, es que yo no, yo no soy capaz, yo no puedo, es que no, pues mire mi edad, mire, etcétera, etcétera. Esa es una falsa humildad. Pues ese fue el primer obstáculo de saqueo. Él creía que su estatura iba a ser un impedimento para este encuentro. Recordemos y anotemos y subrayemos bien esta definición de Santa Teresa. Humildad es andar en verdad. No se crea usted más de lo que es, pero tampoco menos de lo que es. Usted es un hijo de Dios con capacidades, con dones. Usted es alguien que Dios le ha hecho maravilloso. Por eso, ni más ni menos. Ese fue el primer obstáculo que tuvo que vencer saqueo, la baja estatura. Segundo obstáculo, ustedes ya lo mencionaban. Voy a poner el reloj aquí porque si no me puedo emocionar. Y eso sería grave. Segundo obstáculo para este encuentro, en efecto, y eso es un obstáculo que a diario nosotros tenemos que vencer. El qué dirán. El qué dirán. Pensemos en la figura de saqueo. Saqueo era un personaje público. Era un personaje famoso. Era un recaudador de impuestos. Pensemos en un personaje público. No sé, por ejemplo, bueno, ya que insisten, pensemos en Donald Trump. Pensemos en un personaje público, cual sea. Se imaginan que él, por estar viendo un show ahí en una calle, esté subido en un árbol y empiecen a tomarle fotos. Se hace un gran escándalo. Algo así parecido fue la escena de saqueo. Un personaje público, de esos que probablemente andaban de caché, ahí lo vieron subirse a un árbol. Pero saqueo, no le interesa el qué dirán. Saqueo no le importa hacer, en cierto sentido, el ridículo, hacer el show, sino que sube al árbol, porque tiene claro su propósito. Pudiéramos decir, un hombre de poder haciendo el ridículo. Pues este fue el segundo obstáculo que venció saqueo. El miedo al qué dirán. Y esto también es otro obstáculo muchas veces para que nosotros hagamos el bien en la iglesia. Es que, ¿qué van a decir si yo me trabo leyendo? Es que, ¿qué van a decir si yo hago esto, esto, lo otro? Es que, ¿qué van a decir? ¿Ok? ¿Ok? El miedo al qué dirán nos detiene muchas veces de hacer el bien. Es que si me ven ayudando a cruzar a este ancianito en la calle, pues si van a decir que lo hago por vanagloria. El miedo al qué dirán detiene a muchísimos de hacer el bien. Si usted tiene claro un propósito, que no le interesen los chismes, las críticas, que hablen. Como dice el famosísimo libro este, Don Quijote de la Mancha, los que lo han leído, Sancho Panza, le dice a Quijote, oiga, fíjese que los perros están ladrando. Deja a los queridos Sanchos. Si ladran es señal de que vamos avanzando. Deja a los que ladren. Usted tenga claro su propósito. Segundo obstáculo de saqueo que tuvo que vencer fue el miedo al qué dirán. Las críticas, tercer obstáculo. Estoy repasando lo que ustedes dijeron. Las críticas es otro obstáculo para encontrarnos muchas veces con Cristo. Y fíjense, me llama la atención lo que ustedes también mencionaban. La gente, un obstáculo para encontrarse con Jesús. Un evangelio que yo suelo repetir en los bautizos es aquel evangelio en donde le quieren acercar unos niños a Jesús. Y dice el texto que los discípulos se lo impedían. Y uno dice, los discípulos, la gente que está cerca de Jesús, no eran los soldados, no eran los fariseos, no eran los escribas, eran los discípulos. Muchas veces los que están cerca de las cosas de Dios son aquellos que le impiden a los demás acercarse a Dios. No necesariamente porque vayan a poner una barra ahí, sino por el testimonio que muchas veces se da. Ese fue el caso de estos apóstoles que no dejaban acercarse a estos niños. En el caso de saqueo, pues la multitud era tan grande que eso le imposibilitaba acercarse a Jesús. Tampoco las críticas entonces detienen a saqueo. Va a entrar a casa de un pecador. Saqueo no se detiene a responderles. Si uno empieza a tirarles piedras, a responder cada crítica que uno le hace, no va a ser feliz y no va a lograr nada en la vida. Saqueo no se detuvo a responder las críticas. Él siguió caminando con Jesús. Ese obstáculo de las críticas y de la gente no le detuvieron. Se concentró en su objetivo. Y muy importante el otro obstáculo que ustedes mencionaban, la riqueza. La riqueza, el dinero de saqueo, es un obstáculo, puede ser un obstáculo para encontrarse con Jesús. Puede ser, pero acá saqueo, y por eso quise ponerlo como tercera meditación, saqueo nos da un gran ejemplo. La riqueza en sí no es un obstáculo si yo no lo permito. El joven rico lo permitió, que la riqueza fuera un obstáculo. Saqueo no. Estaba un obstáculo y él lo superó. Saqueo, en cierto sentido, estaba bien. Tenía todo. Tenía dinero, tenía fama, probablemente tenía amigos, tenía salud, probablemente. Estaba bien. Uno pudiera preguntarse, ¿qué le podía dar Jesús a saqueo? Si saqueo estaba bien. Si saqueo tenía dinero. Y ahí también descubrimos que el dinero no lo es todo. Que la riqueza no lo es todo. Saqueo, ahí está, a pesar de todo su dinero, buscando a Jesús. Saqueo, en cierto sentido, también vence este otro obstáculo, el de la soberbia. El de creerse que no necesita ser ayudado. El de creerse que no necesita algo de parte de Jesús. Él vence ese obstáculo. Acepta que quiere encontrarse con Jesús. Ese es el primer paso para solucionar un problema. Darme cuenta que tengo ese problema. Un fumador, si no acepta que fuma, difícilmente va a solucionar su problema. Puede tener el mejor terapeuta, puede tener el mejor consejero, director espiritual, pero si no acepta, fracasa. Saqueo acepta que está mal y sale en busca de Jesús. Pues bien, estos son los primeros, perdón, el primer punto, los obstáculos de este encuentro para con Jesús. Y aquí hagámonos esta pregunta, y que esta meditación nos vaya dejando como un examen de conciencia en nuestra vida. La pregunta aquí es, y yo, ponga ahí su nombre, ¿cuáles son mis obstáculos para encontrarme con Dios? La falta de tiempo, la edad, la disposición, el que dirán, la gente, las críticas, la capilla, el padre. Ok, no. ¿Cuáles son mis obstáculos que me quieren impedir acercarme a Dios? Pensemos en aquella mujer también que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Muchos obstáculos, pero ella quería tocar el manto de Jesús. Nada le impidió. ¿Cuáles son mis obstáculos y cómo los venzo? Segundo punto. ¿Qué cosas tenía a favor Saqueo para encontrarse con Jesús? Cosas que facilitan el encuentro. Ayúdenme de nuevo, ustedes que lo saben todo. ¿Qué cosas tenía a favor Saqueo? Quería ver a Jesús. Tenía claro el propósito. Quería conocerlo. ¿Se arrepintió? ¿Algo a favor también? Excelente resumen. Muy bien. 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 Por los siglos de los siglos. Amén. Excelente. Nos ha hecho un resumen de las parábolas del Evangelio. Las cosas que tenía a favor Saqueo, ya lo han dicho acá, era un hombre que tenía claro lo que quería. Fíjense bien, este tipo era curioso. Saqueo tenía curiosidad. Y la buena curiosidad puede ser algo a favor, la buena curiosidad, ya veremos eso. ¿Qué otro detalle estaba a favor de Saqueo? Pues si le regresó en la tercera parte de los que le informaba. Actos concretos. No se quedó solo en palabras. Actos concretos. Así es. Vamos a ver qué cosas facilitan entonces este encuentro de Saqueo con Jesús. Primero, pues, este hombre era un hombre curioso. La curiosidad era algo que estaba en este caso a su favor. Eso sí, la buena curiosidad. Dios se deja encontrar por aquellos que le buscan. Y Saqueo le andaba buscando. Cuando usted se lamenta porque no puede defender a la Iglesia Católica, pero se queda con los brazos cruzados. Oiga, la sabiduría no va a caer así. Investigue. Sea curioso. Pregúntele a sus hijos, pregúntele a sus nietos. Cómprese un celular y métase por ahí a una página interesante. La buena curiosidad nos ayuda a encontrarnos con Jesús. Un profesor que yo tuve en la universidad, él me decía, hablando de redes sociales, el Internet puede ser la mejor biblioteca del mundo o el peor basurero de la sociedad. Depende usted cómo lo utilice. Depende lo que usted busca. Saqueo era curioso, pero un hombre bien curioso en el sentido positivo. Pudiéramos decir, pudiéramos decir este dicho, dime qué lugares frecuentas y te diré lo que buscas. Dime qué lugares buscas y te diré lo que anhelas. Pues, Saqueo era un hombre de una buena curiosidad. Aquí lo primero que nos enseña Saqueo es a ser curiosos en el buen sentido de la palabra. A saber investigar sobre eso que amo. A saber buscar eso que realmente me interesa. Si yo digo que amo a mi familia, pero nunca les llamo, pues entonces me quedo solo en teoría. Que hoy es fácil marcar un número de teléfono, gratis le salen las llamadas. Creo que hay una aplicación que se llama WhatsApp, algo así, ¿verdad? Gratis, gratis salen las llamadas. Saqueo nos enseña, si quieres encontrar algo, pues búscalo. Era un hombre frecuente y, era un hombre, perdón, que tenía claro lo que quería y puso los medios para conseguirlo. Esa curiosidad que tenía la empleó muy bien. Segunda cosa que tenía a favor Saqueo. Fíjense bien, se puso en el camino donde iba a pasar Jesús. Eso es bien importante, se puso en el camino donde Jesús iba a pasar. Porque de qué hubiera servido de que Saqueo fuera curioso, quería encontrarse, pero, pues sí, se quedó en casa, ahí tranquilo. No, Saqueo se pone en el camino donde sabía que Jesús iba a pasar. Quería verlo y buscó los medios. Superó los límites, los obstáculos que tenía, puso los medios. De hecho, el versículo 4 dice que salió corriendo a subirse a un árbol. Es decir, se puso ahí donde sabía que iba a pasar. Dice, pues el Señor, el Señor se deja encontrar por aquellos que lo buscan. Y ahí nos damos cuenta que Saqueo, entonces, pone los medios. Se deja apoyar de buenas circunstancias para lograr eso que quiere. Pongamos esto en sentido negativo. Hay personas que se quieren alejar de un pecado, pero no se alejan de las circunstancias. Hay personas que quieren dejar de, por ejemplo, ser comunicativos, pero todas las mañanas tienen la cita con la vecina y, pues, paciencia, pues algo hay que hablar, ¿no? Hay personas que quieren dejar el vicio, por ejemplo, de ver cosas indebidas, pero no ponen los medios para alejarse de ello. Usted sabe qué cosas. Usted sabe qué cosas quiere alejarse, pero si no se ponen los medios, no se puede. Saqueo nos enseña que lo que yo quiero conseguir se empieza consiguiendo cuando yo cuido las circunstancias, cuido los detalles. Otro detalle que esta traducción, al menos de esta Biblia que acá estoy utilizando, no lo menciona, pero en otras versiones sí lo menciona. El nombre del árbol al cual Saqueo se subió. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese árbol? Así es. No sé si es psicomoro o psicomoro. Como sea es psicomoro. El psicomoro o psicomoro, de hecho así lo traducen algunos textos, ponen el nombre del árbol. Fíjense que este árbol en la cultura judía es bien misterioso. Se trata de un árbol grandísimo y de frutos amargos. De frutos amargos. Pero hay un detalle bien importante del psicomoro o del psicomoro. Si nosotros escarbamos un poquito en la, o hacemos incisiones en el tallo del árbol, podemos encontrar frutos dulces. Es bien curioso ese detalle del psicomoro. Que si bien son en cierto sentido frutos amargos, si uno les sabe buscar puede encontrar frutos dulces. Y eso llama la atención que se menciona el nombre de que era un psicomoro. Saqueo pasa por lo amargo para luego encontrarse con Jesús. Pasa haciendo el ridículo para luego encontrarse con Jesús. No le importan las críticas para luego encontrarse con Jesús. Hasta el nombre de un árbol nos puede dar un mensaje. Pasar por lo amargo, pasar por el dolor, por el sufrimiento, para lograr algo. Bien, pues este psicomoro, el árbol, también fue algo que tuvo Saqueo como ayuda para encontrarse con Jesús. Y luego, por supuesto, una cosa que admiramos de Saqueo es que era un hombre muy dispuesto. Muy dispuesto. Cuando Jesús le dice, baja pronto, no se queda ahí cortando guayabas. No se queda ahí, sí, sí, hay guayabas, ¿verdad? ¿No conocen las guayabas? Sí. Ah, ok. No, en el sentido que a veces cambia los nombres de las frutas de país a país. Cuando Jesús le dice, baja de inmediato, Saqueo obedece. No se queda ahí pajareando, sino que baja de inmediato. Y cuando Jesús le invita a su casa, cuando se hace invitar, mejor dicho, a su casa, de inmediato actúa. Saqueo era un hombre dispuesto. Quedémonos con estas cosas de las cosas que facilitan a Saqueo para encontrarse con Jesús. Y aquí vamos al centro de esta meditación, el encuentro en sí. Vamos a detenernos en el encuentro entre Saqueo y Jesús. Tercer punto, el encuentro. En este encuentro se entrelazan las tres miradas que les mencionaba al inicio. La mirada curiosa de Saqueo, la mirada acusadora de la gente y la mirada salvadora de Jesús. El encuentro es un encuentro de tres miradas. La de la gente, la de Saqueo y la de Jesús. Jesús se detuvo cuando ve a Saqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, así dice el Evangelio, atravesaba la ciudad. Es decir, que iba atravesando la ciudad. Pero cuando ve a Saqueo, Saqueo se detuvo. Es decir, que Jesús se deja encontrar. No pasó de largo. Lo miró detenidamente. Le llamó la atención que Saqueo estuviera ahí, en ese árbol. Lo miró tranquilamente, en paz. Detuvo su mirada. Y llama la atención que dice que Jesús eleva su cabeza y mira a Saqueo. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, mirar hacia arriba. Es una señal de oración. Es una señal de disposición. Pues Jesús cuando ve a Saqueo, mira hacia arriba y ahí, en esa mirada, encuentra también la mirada curiosa de Saqueo. La mirada de Jesús se traduce en invitación. Hay dos tipos de invitación acá. La primera es a bajarse del árbol. La segunda es a dejarlo entrar a su casa. Bajarse del árbol y dejarlo entrar a su casa. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaremos juntos. Eso dice Apocalipsis. Apocalipsis 3.20, exacto. Quería ver si estaban atentos y ya veo que sí. La mirada de Jesús entonces se traduce en esta invitación, en esta doble invitación. La mirada de Jesús salva de la mirada acusadora de la gente. De hecho, fue la mirada de Jesús la que hace que Saqueo no preste atención, en cierto sentido, a las acusaciones. Cuando usted tiene puesta la mirada en Jesús, no importa lo que diga la gente. Y así debe ser. Cuando usted tiene la mirada en los problemas, ahí es cuando nos complicamos. Pero cuando usted tiene la mirada puesta en él, los problemas se hacen pequeños. El texto del Génesis, si no me equivoco, que narra cuando David se enfrenta con Goliat. Cuando lo vuelvan a leer, presten atención a un detalle. Todos le están hablando a David del famoso gigante Goliat. Del famoso gigante Goliat. Y que el gigante aquí, y que el gigante allá, y que el gigante allá. Que te va a destrozar, y que el gigante y esto. Todos le ponen un calificativo a este hombre. Gigante, grande. David nunca llama gigante a Goliat. Nunca lo llama gigante. Porque él no se fija en la grandeza del gigante. Se fija en el poder de su Dios. Eso nos enseña Saqueo. Si nuestra mirada está puesta en Jesús, oiga, que hablen, que critiquen, que hagan lo que quieran. La mirada salvadora de Jesús, salva de la mirada acusadora de la gente. Pedro, un pasaje que me gusta recordar a menudo, cuando tenía su mirada puesta en la dificultad, en el agua, en la profundidad, se empezó a hundir. Cuando volvió a ver a Jesús, empezó a salir. Eso nos enseña Saqueo. Saqueo sostiene la mirada y no le importa lo que diga la gente. No le importa el ridículo. No le importa quedar mal. Él mantiene su mirada puesta en Jesús. Y nosotros, la mirada en los problemas, la mirada en las crisis, la mirada en las críticas, eso nos quita la paz. Cuando dejamos de poner la mirada, ahí, ahí se acaba todo. Cualquiera cuando venga a un padrecito así bien sonriente y alegre y feliz, dice, ¡Ah, qué bien los padres! No tienen ningún problema. Pajaritos. El detalle es en dónde tenemos puesta la mirada. Porque si tenemos puesta la mirada en lo que va a decir la gente, nunca vamos a hacer nada. Eso nos enseña esta mirada profunda de Jesús. Que cuando estamos puestos con, tenemos puesta la mirada en Jesús, no va a importar aquello que se diga. Lo que dicen es una cosa. Lo que tú sabes es otra cosa. Y lo que sabe Dios es otra cosa. Aquí en este encuentro de mirada se encuentran esas tres cosas. Lo que dice la gente, lo que sabe saqueo, y lo que sabe Dios. Lo que sabe Jesús. Cuando usted va a hacer algo, muchos van a empezar a hablar. ¡Tan, pa, tan, 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 tan! Pero que a usted le interese lo que usted sabe. Si está haciendo el bien, siga adelante. Y sobre todo que le interese lo que sabe Jesús. En el primer momento, saqueo se preocupaba por su baja estatura. Y aquí descubrió que Jesús no se fijó en su estatura. Se fijó en su corazón. Como va a decir el libro de Samuel. Los hombres juzgan según la apariencia. Todos lo veían pequeñito al bandido. Pero Jesús lo vio grande en corazón. No importa la estatura. Lo que importa es cómo nos ve Dios. Que es usted chaparrita, chaparrito, negrito. No importa. Fíjese cómo lo mira Dios. Eso fue lo que le interesó a saqueo. La mirada de Jesús. Y por eso no le interesaba lo que decía. No le importaba la opinión. Él sabía cómo lo estaba mirando Jesús. La opinión más importante, la que debemos prestar atención es a la opinión de Dios. Lo demás son habladurías. Esa es el encuentro. Eso es la mirada salvadora con la mirada curiosa. Que aniquilan, que anulan la mirada acusadora. ¿Cuáles son las consecuencias de este encuentro? Ya para ir aterrizando. Porque ya vamos por 45 minutos. ¿Cuáles son las consecuencias de este encuentro? Hay muchas consecuencias y aquí podemos detenernos. En varios detalles. Voy a resaltar tres o cuatro de ellos. Primera consecuencia de sostener esta mirada. Fíjense cómo va progresivo estas meditaciones. El lunes, el joven rico no sostuvo la mirada. El martes, Pedro pues dio un paso porque al menos recordó las palabras que le había dicho Jesús. Saqueo sostiene la mirada. Y entonces, la petición que le hace Jesús es, baja del árbol. Baja del árbol. Fíjense qué detalle bien curioso. Saqueo quería verlo y buscó la altura. Jesús quería encontrarlo y lo mandó a que bajara. Eso me suena al Magnificat. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Aquí Jesús le está dando una lección a Saqueo. Si quieres encontrarte conmigo, no es desde la altura. No es desde tus puestos. No es desde tus títulos. Es desde la humildad. Aquel lo andaba buscando en las alturas. Y para encontrarse, tuvo que encontrarse al nivel de todos. Eso es lo primero. Jesús le pide a Saqueo, baja del árbol. Jesús lo ve y lo invita a descender. Aquí tenemos un fuerte mensaje para esta cuaresma. Desde la grandeza, desde la soberbia, desde la prepotencia, no vamos a encontrarnos con Cristo. Desde la altura, desde la prepotencia, desde el querer tener la razón, no vamos a encontrarnos con Cristo. Otro ejemplo muy importante es el de Saulo. Saulo, que estaba persiguiendo a los cristianos, iba rumbo a Damasco, se asume que iba en caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo derriba del caballo. Desde la altura del caballo no pudo encontrarse con Jesús. Sino que hasta que estuvo rostro en tierra. Hagámonos esta pregunta. ¿Cuál es nuestro árbol? ¿Cuál es nuestro caballo? ¿En dónde estamos subidos? Preguntémonos en qué cosas tenemos nuestra seguridad. Saqueo estaba en este árbol, pero esto podemos tomarlo como un símbolo. El símbolo de quererse encontrar desde su título, desde su fama, desde su grandeza. ¿Cuál es nuestro árbol? Bájate de ese árbol. Puede que el árbol sea la fama, sea la inteligencia, sea el apellido, sea de que yo soy bueno para esto, de que yo soy bueno para esto otro. ¿Cuál es mi árbol? Lo primero que le dice Jesús a Saqueo no es hola, ni holis, sino que le dice, sino que le dice, bájate. Para que haya un diálogo, lo primero es estar a la misma altura. Y por eso Jesús se ha bajado para estar a nuestro nivel. Y Saqueo quería subirse, pero Jesús le dice, oye, bájate de ese árbol. Desde la grandeza, desde la soberbia y desde la prepotencia no nos encontraremos con Dios. Segundo, cuando le dice, bájate de ese árbol, añade una palabra muy importante el evangelista. Bájate pronto, pronto, de inmediato, no más tarde, pronto. No puede posponer ese encuentro Jesús, porque sabe que ese es el momento preciso en el que Saqueo está dispuesto. Tiene que ser ya. Ahí está el peligro de posponer las cosas. El peligro de posponer nos puede arruinar la vida. Hay unos animalitos que ya los he puesto de ejemplos en alguna homilía, que son los sopilotes. Esas gallinitas negras que ven ustedes por ahí. Los sopilotes cuentan la historia, cuentan la leyenda, que se quedaron sin hacer caza, sin hacer nido. Eso yo lo pude experimentar en mi infancia, porque nací en un rancho, en un cantón decimos en mi país. Nací en un rancho muy alejado con la vida de agricultura, ganadería y estas cosas. Y de hecho nunca encontramos un nido de un sopilote. Los sopilotes no hacen nido como los demás animales. Ellos ponen sus huevos o en los huecos de los árboles o en los huecos de las piedras. No hacen nido. Son unos perezosos esos bandidos. Además los sopilotes, si se fijan, no son como las águilas, que van a buscar la mejor presa. Ahí van a ver a los sopilotes en los basureros, buscando los desperdicios, lo que queda. Los sopilotes son como un sinónimo de la pereza. Y de allí viene un dicho que yo a la primera que se lo escuché fue a la mujer más sabia de este mundo, mi mamá. Gracias. Mi mamá decía un dicho basado en esto que les cuento. Mañana hago la casa, dijo el sope. Y el sope o el sopilote se quedó sin casa. Porque estuvo posponiendo y posponiendo. El peligro de posponer es grave en nuestra vida. Cuando usted dice, más tardecito voy a doblar la cobija. Y la cobija se quedó hasta en la tarde. Rayos. Cuando usted dice, pongo usted los ejemplos. El peligro de posponer. Pues estas palabras de Jesús a Saqueo son bien importantes. Baja de ese árbol pronto. Ya. Raynao. De inmediato. Y Saqueo, como ya hemos dicho, era un hombre dispuesto. El peligro de posponer. Muchas veces. De hecho, hoy fui a visitar a una enfermita que está en cama. Y ellos quieren casarse. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero llevan 40 años juntos. Y menciono este ejemplo porque de ese ejemplo hay muchos. Que dicen, ah no, ya después de, cuando ya estemos instalados nos casamos. Después de un año nos casamos. Bueno, cuando venga el primer hijo nos casamos. Y pasan 5, y pasan 10, y pasan 20. En este caso ya han pasado 40 años. Y hasta que llegó una enfermedad, ahora sí se quieren casar. Y sí se va a dar el sacramento. Gracias a Dios. Entonces, estamos en esos trámites. Pues bien, ese es el peligro de posponer. Cuando posponemos un sacramento, es que el otro jueves voy a ir a confesarme. El otro domingo tal vez encuentro al Padre. Es que pues sí, este, y así. El peligro de posponer. La mirada de Jesús y la mirada de Saqueo se encuentran, pero no posponen el encuentro. De inmediato, Saqueo baja. No posponer. Saqueo, dice el texto, se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. Este es otro detalle. Lo recibió con alegría. Ya decíamos que el psicómoro es de frutos amargos. Pudiéramos decir, reflejaba la identidad de Saqueo hasta ese momento. Pero la mirada de Jesús transforma esa amargura en alegría. Saqueo baja de inmediato y lo recibe con alegría. Otra cosa que podemos aprender, otra consecuencia de esta mirada y de este encuentro es, Jesús da más de lo que tú buscas. Dios te da más de eso que tú pides. ¿Qué era lo que estaba buscando Saqueo? ¿Cómo? Quería simplemente observar a Jesús. ¿Qué le concedió Jesús? La salvación y entró a su casa. Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Dios siempre supera nuestras expectativas. Y por eso cuando le pedimos algo y Él no nos concede algo, siempre tengamos esa certeza. Dios nos está preparando algo mejor. Saqueo solo quería verlo. Pero Jesús quiere hospedarse en su casa. Saqueo quiere conocerlo. Jesús quiere salvarlo. Eso mismo sucede cuando Marta le manda un mensaje exprés. Le manda un WhatsApp a Jesús y le dice, oye, vente porque el amigo al que tú amas está enfermo. Jesús llega después de cuatro días. Entonces, tardó de hecho, y Lázaro ya estaba muerto. Se acerca Marta buscando consuelo y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta busca consuelo y Jesús le quiere dar más que consuelo. Cuando Jesús no cura a Lázaro de su enfermedad, es porque le quiere dar algo más grande. Lo quiere resucitar. Saqueo simplemente quería verlo. Jesús quería salvarlo. Lo que buscamos en Dios no es tan grande como lo que Dios realmente quiere darnos. Eso aprendemos. Y ahí vemos también, recalco, la alegría con que Saqueo recibe esta salvación de parte de Jesús. Luego, las consecuencias de este encuentro, rayos, ya casi me voy pasando. Las consecuencias de este encuentro es la acción de Saqueo. Daré a los pobres la mitad de mis bienes. Aquí está la consecuencia de esa mirada salvadora de Jesús. Saqueo comprendió que esa mirada salvadora de Jesús lo valía todo. Daré la mitad de mis bienes. Es como recordando aquel otro episodio. Saqueo supo que había encontrado ese terreno con un tesoro escondido y quiere entregarlo todo. Hay una historia, ya para ir concluyendo, hay una historia que nos deja un mensaje muy fuerte. Se cuenta que una vez había un hombre muy rico y que estaba ya a punto de morir. Entonces, le dio instrucciones a un abogado de qué hacer cuando él muriera. Las instrucciones eran claras. Eran tres instrucciones. Este hombre rico le pidió al abogado tres cosas. Primero, le dijo que su ataúd lo cargaran los mejores médicos del mundo. Los mejores médicos del mundo. Luego, le dijo que buscaran un grupo de gente y que le entregaran toda su fortuna y que la fueran regando atrás de su ataúd. Que la fueran tirando. Ese fue el segundo deseo. Y el tercer deseo fue, pidió que le hicieran unos huecos al ataúd y que sus manos salieran del ataúd así extendidas hacia el cielo. El abogado extrañado por esos tres deseos, esas tres peticiones de este hombre, le preguntó. Oiga, ¿por qué quiere esto de que los mejores médicos lleven su ataúd? ¿De que vayan tirando su dinero atrás suyo y que sus manos queden así? Y le dice este hombre, quiero que los mejores médicos carguen mi ataúd para que sepan que ni la mayor ciencia ni la mayor inteligencia puede agregar un día más a mi vida. Solo Dios da y quita la vida. Quiero que vayan tirando mi dinero atrás mío para que se den cuenta que nada nos llevamos de este mundo. La riqueza aquí queda. Y quiero que mis manos vayan fuera del ataúd para que nos demos cuenta que lo único que dejamos es el bien que hacemos. Lo único que llevamos es el bien que hacemos. Lo demás ahí queda tirado. Pues eso comprendió Saqueo. Saqueo comprendió que esa mirada salvadora era una mirada por la cual valía la pena darlo todo. Y ahí entonces él se compromete a dar la mitad de sus bienes. Entonces, conclusión, antes de que salgan huyendo, conclusión de estas dos miradas. ¿Qué podemos concluir? Primero, los que quieran conseguir algo, hay que poner los medios para ello. Eso es lo primero que nos enseña Saqueo. Si yo quiero lograr algo, pues hay que poner los medios para conseguirlo. Si me quedo de brazos cruzados, no voy a conseguir nada. Saqueo quería encontrarse con Jesús y puso los medios. Se puso en el camino, se subió a un árbol, dejó de escuchar las críticas, puso los medios para encontrarse. Los que quieran conseguir algo en la vida, Saqueo nos da una gran lección. Busque los medios. Ah, es que cómo me gustaría poner una tiendita y que esto y lo otro, pero me levanto a las 10 de la mañana. Ah, es que me gustaría aprender inglés, pero no aprovecho los medios que tengo y pasa el tiempo y así. Sí, es que me gustaría bajar de peso, pero cuando veo las hamburguesas, perdón, me emocioné. Entonces nos damos cuenta que si alguien quiere conseguir algo, se puede, hay que poner los medios. Segundo, para encontrarnos con Cristo no es desde la soberbia, es desde la humildad. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Vamos a ver también en los próximos días cuando Jesús se encuentra con aquella mujer pecadora. Esta mujer estaba tirada en el suelo. Mira, ¿alguno te condena? Levántate. Puedes ir en paz, pero no peques más. Saqueo estaba en lo alto y le pide que baje. Para encontrarnos con Cristo es desde la humildad. Tercero, la mirada de Jesús salva. No deja indiferente. Transforma. Aquel que se decide encontrarse con Él no puede dejarlo indiferente. No puede pasar de largo esa mirada. Luego, la invitación que hoy nos deja Saqueo es precisamente, habiendo visto la mirada con el joven rico, habiendo visto la mirada con el apóstol Pedro, hoy Saqueo nos invita a que nos dejemos mirar por Dios. A que nos dejemos mirar por Dios. Cuando Saqueo se dejó mirar por Jesús, se sintió amado. No se sintió juzgado. Cuando Saqueo se dejó mirar por Jesús, ahí descubre el corazón de Dios. Descubre la misericordia de Dios. Cuando Saqueo se deja mirar por Jesús, ahí saca la amargura y lo recibe con alegría. Hoy Saqueo nos enseña a dejarnos mirar por la mirada de Jesús. Porque como se llama esta meditación, la mirada de Jesús es una mirada salvadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias.